El viernes 9 de julio, Evelyn, de 9 años, murió al ser atropellada por un hombre que circulaba en aparente estado de ebriedad. Por más increíble que parezca, fue puesto en libertad. El asesino de mi hija se llama Marcos Ochoa Baltazar. Es el nombre del presunto asesino de Evelyn, una pequeña de 9 años que murió atropellada por el conductor de una camioneta en Tlalpan. Venía cruzando la calle, ella se fijó y él salió como pinche loco. Los hechos se registraron el viernes 9 de julio, en la colonia San Antresto, Toltepec. Lamentablemente él no está enfrentando su proceso en prisión, porque tiene las influencias de su suegra. Su suegra trabaja en la Secretaría de Salud y al parecer creo que sí es muy influyente. Al momento la única respuesta que tiene Guadalupe por parte de las autoridades es que se hará justicia. Ahorita no me dan una respuesta concreta, solamente me dicen que sí que se va a hacer justicia, pero en sí una respuesta concreta no me dan. Estoy indignada con las autoridades, exijo justicia, voy a seguir exigiendo justicia de la manera que sea pacíficamente, obviamente, porque no quiero afectar a terceros. La familia Tepepa dijo que buscarán el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También seguirán con las movilizaciones hasta que el asesino esté en la cárcel. Esta persona me comentó cuando mató a mi hija, ¿cuánto este la pago? Que me la pague, que me la pague con justicia, que me la pague estando él en la cárcel. Con la actualización estás tú, Carlos Tejeda, en la Fiscalía. En teoría había hoy una audiencia. ¿Qué pasó, Carlos? Así es, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy se llevó a cabo la segunda audiencia en la sala de juicios orales penales del Tribunal Superior de Justicia Capitalina, en donde tenía que haberse presentado este presunto responsable de la muerte de la pequeñita Evelyn, Marco N., y que desafortunadamente no se presentó. Tuvimos la oportunidad, luego de una hora, de que estuvo aquí presente la señora Guadalupe, mamá de Evelyn, acompañada de su cuerpo de abogados. Tuvimos la oportunidad, insisto, de platicar con ella para ver qué había ocurrido al interior de estas salas de juicios orales penales. Y si me lo permites, vamos a ver qué fue lo que nos dijo, porque se reservaron muchísima información. El día de hoy no se pudo llegar a los avances. Ya en su momento, ahorita que hable yo con el licenciado, ahora sí que me explique bien qué fue lo que se llegó a un acuerdo y todo eso, pues ya yo en su momento ya se los diré a ustedes. Atendiendo la situación del caso y lo que se ha debatido en esta audiencia, no es posible dar información atendiendo a la secrecía con que se tiene que conducir. Carlos. Azucena, comentarte que resta una audiencia más para ver si esta persona se va a presentar y así poder dictar sentencia relacionada a este caso. Y por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de cuando eso ocurra y seguiremos muy de cerca lo que ocurra en esa sentencia. Azucena. Carlos, gracias. Carlos Tejeda. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. El cárter de Cali.